Música inspirador número 14, nombre de la música, Pequeño Sueño, autor Music Finder Se recomienda utilizar esta música de fondo en sus proyectos para dar un sentimiento alegre e inspirador positivo Música inspirador número 14, nombre de la música, Pequeño Sueño Les recuerdo que para descargar esta música sin la voz del fondo les dejo los enlaces en la descripción del video y en el primer comentario Para usar cualquiera música promocionado por Oroclip tiene que dar crédito al autor de la música